Hola, bienvenidos amigos a Café Consciente. Hoy estamos hablando sobre creencias limitantes. Ese diálogo interno, qué es lo que te para, qué es lo que te autobloquea, qué es lo que te autoboycotea. Qué hay atrás y qué puede ser todo eso que a vos te pasa, que hay muchas veces que no te gustan los resultados, hay muchas veces que no conseguís trabajo, que tus parejas, que te cruzas todas parejas que te quieren dañar y qué pasa, que todo el mundo, nadie te entiende. Es probable que estés siendo víctima de creencias, ideas muy guardadas en tu cabeza y que no sepas ni siquiera de qué tratan. Para mí tiene que ver no solo con eso, sino con una construcción que nosotros hacemos en forma de no hacernos cargo del compromiso de fondo, ¿sí? Con qué estamos comprometidos en el fondo realmente, ¿sí? Si estamos comprometidos con el resultado, de hacer las cosas como lo yo quiero, o estamos comprometidos con poder lograrlas, que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Desde la historia personal, por ejemplo, para no solo tan extenso, que fui a conseguir trabajo, ¿sí? Fui desde el pedido, fui a pedir trabajo, como se dice habitualmente. Y el lenguaje no es inocente, ¿cómo nos diseñamos cuando vamos desde el pedido, ¿sí? Y ponemos en un pedestal al trabajo. ¿Qué distinto sería empezar a vernos como oferta? ¿Cuánto poder hay en nosotros viéndonos como oferta? Fíjate la diferencia entre voy a que alguien me dé algo que no tengo y voy a ofrecer algo que yo soy o doy y por supuesto voy a recibir algo a cambio porque me lo merezco. Muchas veces las personas vivimos con ese miedo a inventar algo nuevo, ese miedo de que voy a fracasar. Y ese fracaso me va a deducir algo de que aguanta, no, no, mejor no lo hago, no pierdo nada, no gano nada y me quedo ahí. El tema del valor de equivocarse, que en esta sociedad es toda exitista, donde equivocarse se ve como algo malo. Y yo creo que está peor la trabajar de la resiliencia y ver que obviamente uno no quiere equivocarse, pero ¿qué puedo transformar del error? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Y qué es la única forma de andar en la vida? Acordate que nos podés dejar un comentario con dudas, con ideas, con algo que a vos te haya funcionado, con algo que a vos te haya servido, con alguna pregunta o con alguna propuesta para algún otro café consciente. También te recuerdo que podés participar, si querés participar en estos Café Consciente, nos escribís en el grupo Café Consciente en Facebook y obviamente vas a estar invitado o invitada. Poder sentir que merezco tal trabajo, que merezco tal situación, que soy capaz de lograrlo. Y creo que cuando uno está con esa seguridad y sacarse los prejuicios y las voces y los comentarios de no podés, no esto, no lo otro, creo que ahí van asomando las cosas a nuestro favor. Yo tengo una amiga que hace natación y que nada en aguas abiertas. Saca una foto, comparte una foto y dice, aquí no gané, salí tercera, no gané. Y mi cabeza automáticamente me dijo, ¿cómo que no ganaste? Estás tercera. Para mí, la primera ganó, la segunda ganó, la tercera ganó y todo lo demás ganaron. Por el solo hecho de estar nadando, de estar entrenando, de estar teniendo disciplina, de animarse a hacer algo diferente, de animarse de ponerse retos y superarlos. Por el solo hecho de estar viviendo la vida, haciendo algo que te gusta, estás ganando. No estás perdiendo nada en este mundo, como decía muy bien Marcela, exitista, donde si no tenés éxito, no valés. Y valés en función del resultado que tenés. A vos te van a hacer creer que podés ganar y que podés perder. ¿Qué pasaría si yo cambio eso de la cabeza y empiezo a pensar que yo soy un ganador? Que yo gano en mis propios términos, en mi propio juego. Yo no dejo de ganar. Yo estoy ganando por el solo hecho de ir. Porque voy y hago un maratón y aunque salga número 175, yo siento que gané. Porque yo estoy entrenando y estoy haciendo algo que me gusta y estoy corriendo y salgo a la mañana temprano y me alimento bien y me siento bien y me relaciono con otras personas que están haciendo lo mismo que yo y a mí eso me gusta y me entusiasma y entonces tengo mejores relaciones con mis amigos porque estoy bien y porque disfruto la vida, entonces yo estoy ganando. A mí no me importa si yo salí 110 y el otro salió 95. No hay ningún problema. La persona que opina, opina desde su mirada parcializada y trata de inculcar lo suyo, pero hay que tener cuidado con eso porque lo hace desde su ser y no puede meterse en nuestros zapatos. Vos le estás dando más poder a la persona que te dice que no puede. O sea, si nosotros no nos ponemos a pensar en eso, es una locura. Es una locura. Yo quiero X cosa y voy por ella y viene uno y me dice, no, vos no podés por esto, por esto, por esto. Y yo le hago caso al otro. Es una locura, es una locura. O sea que vos no valés, no vale tu opinión, no respetás tu opinión, no respetás tu deseo, no respetás tu valor, no sentís que vos merecés y que podés lograr eso que querés. ¿A quién le das poder? ¿A lo que el otro dice o a lo que vos te decís a vos mismo o a vos misma? Tratar de entablar un yo seguro, un yo fuerte, que no estemos a los vaivenes de las relaciones, de las historias, de las cosas, de los trabajos. El día va a ser lindo porque yo determino que sea lindo. Tres creencias que nos limitan de forma muy determinante. La escasez, la soledad y el sentirse especial. Soledad, creer que estoy solo, creer que necesito a alguien. Escasez, sentir que hay poco, que hay poquito y que hay que ir a agarrar algo porque hay poquito. sentirse especial, sentirse único, sentirse mejor que los otros, sentirse diferente porque yo soy especial y los demás no. Fijate que interesante, la escasez es creer que me falta algo y que alguien de afuera me lo debe dar. Yo no lo tengo, alguien me debe dar amor, alguien me debe dar, alguien me debe decir que soy inteligente y que soy bueno. Y que soy simpático. Porque si no, yo no me lo creo. Yo no me lo creo, yo no soy lindo. No, no, no. Ahora, si fulano o fulana me dice que soy lindo, ahí sí, ahí sí soy lindo. Pero si no, no soy lindo. Porque para mí es más importante la opinión del otro. Mirá que peligroso puede ser ese concepto. Escasez, creer que me falta algo, que alguien me dé algo de afuera, creer que mi felicidad y mi bienestar depende de estar con ese otro. ¿Cuál es el problema de esto, amigos y amigas? En que yo voy a empezar a hacer cosas para gustar al otro. ¿Por qué? Y para que no me deje, para no estar solo. ¿Porque te acordás la otra creencia, la de la soledad? Porque estar solo, yo creo que puedo estar solo. Yo estoy solo, ahora estoy solo. Acá estoy trabajando solo. Yo no estoy conectado a la vida. Yo no estoy conectado a la tierra. No estoy conectado a la energía universal, al campo cuántico. Yo estoy solo. No hay ningún Dios. Y aunque yo crea en un Dios, creo que estoy solo. Ahora estoy solo. Esa creencia también es muy peligrosa. Porque entonces, para no estar solo, tengo que estar con alguien. Y para estar con alguien, porque a mí me falta alguien, me falta ese alguien. Entonces tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que caerle bien. ¿Cuál es el problema de hacer cosas que están basadas en caer bien para que el otro me quiera, etcétera? En que eso luego se convierte en resentimiento. Se convierte en resentimiento. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo nada, en realidad, por el otro. Lo estoy haciendo para mí. Y luego también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer desde el miedo? Desde el miedo de que me dejes. ¿Qué puedo hacer? Puedo empezar a reclamarte todo lo que hice y que vos no me lo diste. No me diste nada de vuelta. Y yo estaba haciendo eso por mí, no por vos. Yo lo estaba haciendo por mí. Yo creo que lo importante es romper barreras, digamos, arriesgarse, saltar los miedos. Una vez que uno se arriesga a pasar un miedo, te das cuenta que sí. Uy, no era para tanto. No era tan susto lo que pasaba, pero uno se imagina una historia de estrellas. Cada día me voy a levantar con una actitud bien positiva y voy a decir, voy a lograr esto. Cuando me salga bien o me salga mal, voy a tener una experiencia que compartir, una experiencia para mi vivir diario. Te hago una pregunta. Supongamos que vos tenés en tu casa unas sillas que ya no usás, unos bancos que ya no utilizás. Tal vez algo de ropa, tal vez apuntes, cuadernos escritos de la facultad, de la universidad, carpetas que ya no usés. Entonces lo vas a tirar, lo vas a desechar a la basura. Te hago una pregunta. Cuando lo haces, te enojas, agarras y decís, de mierda, pinche cuaderno. ¿Sí? No creo, ¿no? ¿Por qué hacemos eso con nuestras creencias? Porque nos identificamos con ellas. Identificar viene de identificarme, de identidad. Yo creo que yo soy eso que yo pienso. Entonces me cuesta más. Pero te estás olvidando. Mundo, por cómo es. Yo veo el mundo por mi interpretación. Porque si yo le muestro esto a una persona hace 500 años atrás, no hubiese tenido ni la menor idea de qué es. Porque no lo interpreta. Es más, yo se lo puedo explicar hace 500 años atrás. Y le puedo explicar. Y me va... Creo que lo mínimo que hace es se va a reír. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la intención desde la que vos haces lo que haces? Te lo repito. ¿Cuál es la intención desde la cual vos haces lo que haces? ¿Desde qué intención vas a buscar trabajo? Compartía Esteban. ¿Desde la idea de alguien que te tiene que dar algo que vos no tenés? Pobrecito. Dame un trabajito. Un lugarcito por ahí. O desde la oferta. Desde la idea de que yo puedo aportar valor a algo o a alguien. Y que, por supuesto, merezco ganar dinero por hacer eso que a mí me gusta. No te olvides jamás. Que mereces ganar dinero por hacer eso que a vos te gusta. Debes entender que mereces desde la abundancia. Y no desde que alguien te tiene que dar algo. Y que... Vamos a hablar sobre abundancia, ¿no? Entrar en abundancia que no estás separado del todo y del universo. De la conciencia universal. Del campo cuántico. No podés estar separado. No podés estar solo, sola. Es imposible. Estás conectado al todo. Estás conectado a Dios. Entendido como una energía universal que nos une a todos. Estás conectado a todos. ¿Cómo podés pensar que la energía que a vos te creó, que te está dando vida, la fuerza vital, ¿cómo podés pensar que esa energía no te va a dar a vos todo lo que necesites para expandirte y para vivir de forma abundante? ¿Cómo podés pensar que un árbol, cómo podés pensar que una flor, cómo podés pensar que no va a haber suficiente agua? Si no hay agua en algún lugar, es porque el humano lo hace a propósito. La abundancia es amar lo que haces cada día sin esperar el resultado. Poner el corazón en eso que haces. Y tu alma en eso que amás. Agradezco entonces la oportunidad de poder hacerlo, de poder expresarme, de poder vivir ese nuevo día haciendo eso que me gusta. Y no estar pendiente que te den, no estar pendiente del resultado, no estar pendiente del ganar o perder. Si te lo perdiste, miralo. Porque es fabuloso el concepto ese de ganar y perder. Que vos siempre estás ganando. Y si crees que no, y tu mente te dice, no, no puedo estar ganando, ¿por qué voy a estar ganando? Mirá, un poquito más atrás. Volvé a escuchar este video. Caminos fáciles no llevan lejos, dice un proverbio chino. No se trata de que no vas a tener dedicación, no se trata de que no tenés que enfocarte, no se trata de que no tenés que trabajar en lo que, que no vas a tener que esforzarte. Pero es muy difícil, muy diferente. Cuando hablamos de esfuerzo, desde el sacrificio. No sabes el sacrificio que he hecho por ti, hijo mío. ¿Qué sacrificio? Hacer las cosas desde el amor y no desde el miedo. Yo soy Marcos Motivero, el creador de Pensar en GrandeLats.com, el creador del método cero para formación y transformación de las personas. Te dejo los enlaces abajo. Dejanos un comentario, dejanos tu idea. ¿En qué crees que te limitaste? ¿En qué fue lo que te dijo este video? ¿Este video llegó a vos? ¿Te habló? ¿Te dijo algo? ¿Qué te dijo? Dejanos un comentario, dejanos tu propuesta, dejanos tus reflexiones abajo en un comentario. Compartilo si te gustó. Acordate que con un clic, con un solo clic de tu mouse, vos estás ayudando a contribuir a que tengamos un mejor mundo. A hacer ese mundo que los demás esperan ver. Lo estamos construyendo. Acá y ahora. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo Café Consciente. Y tenés el grupo también de Facebook. No te olvides, Café Consciente, donde podés chatear con todos nosotros. Nos vemos. Chau, chau. Chau.